Esto es pa' que mueva la chapa Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los to' ya no está' los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los to' ya no está' los ojitos se me ponen 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 Body, body Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen Los ojitos se me ponen, party, party Hacen un carroso con los letros bien bajitos Porque estoy arrollado, no me quiero ver chinito Óyeme DJ, que loca con que volar Súmame esa vaina que me voy a desacatar Pégame la hooka, fuma la brucana Pásame ese p*** que te van a esta mañana Fuma que la fuma, fúmate la hooka Fúmate la hooka que se van a ti y te gusta Fumo, 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 fumo Y tíra ese humo Fumo, 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 fumo Y goza ese humo Tengo una nota, no la tocan ni Beethoven Tengo una nota, no la tocan ni Beethoven Tengo una nota, no la tocan ni Beethoven Con lo estoy arrollado, los ojitos se me ponen 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 Party, party Ellos se quieren comparar Ustedes no están de na' Y a mí nunca me van a llegar Y ninguno de ustedes son de na' Ellos se quieren comparar Ustedes no están de na' A mí nunca me van a llegar, y ninguno de ustedes son de na' Verde kitipapa que soy así Baje en toque, yo sí le doy pa' que bote en el jugo Y meto la bola en tu misma cancha Aquí no se coge esa que tú tengas carechuqui Si tú te cruzas conmigo, si te planchas Hace rato que ya no estamos en gente ¿Ustedes sonaron? Porque yo no estaba en ese ambiente Yo lo voy a hacer tira del puente Si no se buscaron, ahora vine con flow diferente Hace mucho que yo tengo ya mi norte claro Pírense todo pa' dejarlo frenando en el aro Con ninguno de ustedes yo me comparo Es que estoy tan lejos que no me venía alumbrando con un faro Plata Don Soy yo tu galástico Tiempo Soy yo tu galástico Tukiti, tukiti, chócala, chócala Tukiti, tukiti, chócala, chócala Chócala, chócala Tengo pelando pila de huevo, ahora lo estoy bombando Besé con el humano y de una pelota chupando Yo pego pila de temas jugando y la mentora Cuando me ven de una vez están mojando Ustedes los parro, los viejos, pero son dos chihuahua En el choque es más caro que yo te choque con mi huawei Yo tengo mis paraguas para los que me tiran baba ¿Qué tu pensabas que esto se acababa? Tukiti, tukiti, chócala, chócala Tukiti, tukiti, chócala, chócala Tukiti, tukiti, chócala, chócala Pa' las mujeres, viene la destrucción Pa' los tigres, viene la destrucción Pa' los cueros, viene la destrucción Pa' los maricones, viene la destrucción Tukalú, tuk, 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 tuk. Cada vez que hay estos broma me sacamos balón Hola, chocandú, hola, chocoyó Hola, chocandú, hola, chocoyó Hola Chocanú, hola chocoyo, hola Choconú, hola Chocoyo Y eso, síguele roncando, de la Guomata Guomata Y eso, chócala, chócala y eso, pa' gozar, pa' gozar, hoy sí, chocala, mañana no hoy sí, chocala, mañana no, mañana no Y eso, síguele roncando, y eso, y eso, chócala, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar. Hola, chocatú, hola, chocoyó. Hola, chocatú, hola, chocoyó. Hola, chocatú, hola, chocoyó. Hola, chocatú, hola, chocoyó. Es que primero fue sábado que domingo, mi loco. Tú quieres fuerza, te comiste lo moco. La tengo en paquetas, sin enrolar los chocos. Ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco. Plata o plomo, plomo o plata. Me ven y ni mirando aprenden, catan. Ella sabe que yo soy un perro y se pone santa. La de barato no la recibe ni en la subapa. Si es trucho, es trucho, es que andamos ruleta. En el cuello de invierno y la ruleta. 12 venezolanas, tipo todo lo que sea. Con ocho buchas nao, metido en la chupeta. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, mañana no, hoy sí, mañana no, mañana no. Y eso, síguele roncando. Y eso, chocala, chocala. Y eso, pa' gozar, pa' gozar. Y eso, síguele roncando. Y eso, chocala, chocala. Y eso, pa' gozar, pa' gozar. Hola, chocatú, hola, chocoyo. Hola, chocatú, hola, chocoyo. Hola, chocatú, hola, chocoyo. Hola, chocatú, hola, chocoyo. Y el loco quiere chocar, quiere chocar. 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 Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, tela de araña, la taca careguineo, parruco me dio una mierda abeja que tató y se me puso como del tamaño un kitipo, po, 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 te lo meto entero, yo disparo por chiquete, nunca por gotero, no existe ninguno con manijo ni cotorra, dame hilo de peca, de no sigas borra, uno me quería llegar y está en el 28, antes de tirar los cambios manito lo explotó, tú tienes que ver los manis pa' que me creas, los que me tiran están en crack y camino a crear, yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustao, patillo y blanco cama pa' que viva arrebatado, yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustao, patillo y blanco cama pa' que viva arrebatado. El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo, los contratos multimillonarios yo los rayo, los diamantes blancos como la mazucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba. Tamo activo, con preservativo, tu nama me da la luz y los tigares lo activo. Lo que yo tengo fue su dao, uno de gratis, y un suzuki pasamo' por un bugatti. Lo que yo tengo fue su dao, uno de gratis, y un suzuki pasamo' por un bugatti. . . A mi me gusta tu descendencia entera, porque ella me da la mamá de la mamá de la mamá La mamá de 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 la mamá La mamá de la mamá De la mamá de la mofo La mamá de la mamita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita LA MOFUDER LA antidote Chikiri pay, bai, chikiri pay, bai Con la boca ella me lleva pa' Dubai, bai Chikiri pay, bai, chikiri pay, bai Con la boca ella me lleva pa' Dubai, bai Dale al teste voy chúpame la tetera Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa, el piquete, más sao de lo quera Fentó a cotarrea me la llevo pa' mentira Etió me gusta to' Y moviendo a la chapa mami, tató El chorito conmigo me me ha gustao Tú eres la mujer de mi vida la que yo mamá. Tú eres la mujer que mamama. Nunca me a pegado los dientes. Mamá Juana Ch.... Mamá Juana Mamá Dora Cata de Lo Ch tasty Esamos atoradas Mamá Juana, mamadora, la traje en los chistes Ok Upti, tamo en the awesome movie Juicy, pull up on your bitch in the two seat Y'all like mami, she see the ice and she wanna party Y'all like mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you slap me, ay, I see you, I chop it Diablo, mami, qué culazo Dale conchu, bla, 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 conchu, bla, bla, bla Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy de alante, pero antes te vas atrás No te imaginas lo que te voy a buscar Sube la nota que está a bailar te retartarra будто ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties y la pongo a brincar valvvvvvvvvvvvvvvvvvvv & scho that byrvvvvvvvv vvvvvvjvvv Yo chuplapla, chuplapla, chuplapla. Raz, ja, ja. Somos Ricos. 喜bby. Ey, el Tonio de mi cuerpo. El Alpha, el Jefe, el Aplanta, el Animal, el Criminal. Lamo Foda... Mamá Juana, mamá Dora, la traje lo cheque, es abusadora. Mamá Juana, mamá Dora, la traje lo cheque, es abusadora. Yael produciendo, fue Yael que dijo. Oye, el que nos unió va a pasar hambre. Y se me dejé y sacó tiempo. Lirico en la casa. Y si me duermo, yo le doy con el jarabito, ¿Con qué? Y si me duermo, yo le doy con el jarabito. La Real Mermelada, bonito. Jarabito, 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 jarabito. Jarabito, 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 jarabito. Jara, 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 jarabito, chocando la pierna y ya se le va enterito. Estamos en el hotel y todo el mundo escucha los gritos. La gente que está afuera nada más dice Jesucristo. Y ese loco, ¿qué es lo que tiene? Yo tengo un arma y la uso para ser tiene. Tú le preguntas de aquí para dónde va y te dice para el reputo en mujeres de barata. Yo tengo esas popolas, yo tengo el jarabe, yo las tengo a todas, a mí me dicen el arabe, se van en camillas, yo las dejo grabes, no hago bultos, pero la que sabe, sabe. Uh, jarabito, 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 la pongo en 4K y la calibro 100 y pico, tú eres mi mami chula, la planta que necesito, dice que yo soy su tiger, su chuki favorito, 69 pop sin ninguna la repito, rapamos en Singapur y también en Puerto Rico, Dribacho de tequila, chumperi con el tito, dame to' la mierda y de una se la aplico, fría, ya. Ella se sorprende porque como yo le doy no le da a nadie. Ella se sorprende porque como yo le doy no le da a nadie. JARABITO, 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 JARABITO Esta noche nomás temo lo que rula, y pues no se le aguanta, te lo juro por mi pa' Yeah, yeah, yeah Pónteme loca, cinta pa' boca, perco y boca Lo que te toca Pónteme loca, cinta pa' boca, perco y boca Lo que te toca La vez que me ha dormía, pero el jarabe esto me tomé Ella se alegra cuando lo huele Comprate to' la Gucci, pero yo se la quité Me pidió que la martille hasta que tumbe la pared Dime si yo tengo el jarabe, yo le enseño cosas que no saben En su puerta principal tengo la llave Cada vez que yo comienzo no le gusta que yo acabe Si salvaje era la nota porque no le gusta suave Y no es normal Conmigo se porta mal Me convierto en animal Adentro me la meto como un criminal Y la tengo brincando como en carnaval Y ya yo sé Que como se lo hago, otro no se lo va a hacer Ella no se conforme y solo quiere amanecer Terminamos una y quiere empezar otra vez Ponte que voy a romperte Y pa' darte ya yo me tomé Sarabito, 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 Sar